¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Me la quito ya? Con permiso, Ana Bela. Muy bien, pues buenos días a todos ustedes. Muy bien, pues buenos días a todos. El acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo de los días 17 a 21 del mes de julio, anteayer comparecí tras el Consejo de Ministros al respecto y quisiera darles alguna información adicional, precisando alguna de las cifras a que me referí. Yo creo que son todas ellas excelentes noticias para los agricultores y ganaderos españoles. En segundo lugar, el estado de la discusión sobre la reforma de la PAC a nivel europeo, de los tres reglamentos y también de la aplicación de las estrategias de la granja a la mesa y de la estrategia de biodiversidad. Y, en tercer lugar, la aplicación más concreta en España, es decir, la preparación que hemos iniciado hace ya bastantes meses del Plan Estratégico Nacional de España, que discutimos con las comunidades autónomas, que discutimos con las organizaciones profesionales agrarias, que discutimos con las organizaciones ambientales. Hemos mantenido más de 70 reuniones hasta el día de la fecha, para ir definiendo los elementos que suponen no solo el análisis de partidas, sino también los análisis DAFO, la definición de las necesidades y de las intervenciones que constituyen la base del trabajo de hoy. De tal forma que tenemos previsto entregar en Bruselas un primer borrador del Plan Estratégico Nacional en abril del año que viene, en abril de 2021, para entregarlo oficialmente, probablemente a mitad del año que viene. Bien, empiezo por el acuerdo de Bruselas, que tan importante fue, como ustedes bien conocen, tanto en las perspectivas financieras como en lo relativo al Fondo de Recuperación, acuerdo calificado unánimemente de histórico a nivel europeo y a nivel de España. Ayer mismo, en una reunión, yo lo comparaba con la Cumbre Europea de Edimburgo. Yo creo que probablemente son dos de los momentos donde España ha pisado más fuerte en el seno de la Unión Europea y yo creo que todos los españoles y españolas tenemos que estar orgullosos de ello. En lo que se refiere a la política agrícola común, los resultados, como indicaba anteayer, han sido muy satisfactorios para España. De hecho, si analizamos la proyección que hemos efectuado por parte del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Hacienda, de los resultados del Consejo en relación con el primer y el segundo pilar y con la evaluación global, son los siguientes. En relación con el primer pilar, España dispondrá de un total de 39.156 millones de euros para el periodo 2021-2027, de la cual 34.181 de esta cantidad global serán ayudas directas. En el segundo pilar hay dos partidas, como ustedes saben, la encuadrada en las perspectivas financieras, que será, de acuerdo con nuestras proyecciones, de 7.776 millones de euros, más 750 millones de euros que están encuadrados dentro del denominado fondo de recuperación en la parte relativa al FEADER. Total, segundo pilar, 8.526 millones de euros. Por tanto, sumando el primer y el segundo pilar, la cantidad resultante es de 47.682 millones de euros. Cantidad superior a la cantidad del periodo actual, 14-20, que era, como ustedes saben, de 47.500 millones de euros. Quiero subrayar este hecho porque supone, sin duda, no una autoimposición, como he escuchado decir, del Gobierno para esta negociación, en modo alguno. Las organizaciones profesionales agrarias nos hicieron una petición, las comunidades autónomas nos hicieron una petición, y este es un Gobierno que cumple y que lleva a cabo sus objetivos. Y, por tanto, ese objetivo de negociación lo hemos cumplido plenamente. Y estoy muy satisfecho de ello y creo que la labor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del Gobierno del conjunto, y también quiero subrayar la de mi equipo aquí presente, ha sido magnífica a este respecto. Pero es que, además de esa cantidad que les he referido, vamos a incrementarla, sin duda, en el marco del fondo de recuperación, concretamente de la facilidad de recuperación y resiliencia, donde se van a encuadrar proyectos en el ámbito agroalimentario, aún no cuantificados, estamos trabajando en el Ministerio y con el Ministerio de Economía, en relación con el Plan Nacional de Inversiones y Reformas que vamos a someter a Bruselas, justamente para encuadrar los fondos del fondo de recuperación, y ahí les anuncio que habrá proyectos en el campo del sector primario, tanto del sector agroalimentario como también, evidentemente, del sector pesquero. Pero, además de la cantidad global, me importa mucho, como a ustedes, el reparto que hacemos de esa cantidad global. Tenemos en España una media de unos 700.000 perceptores de la política agrícola común en los últimos años. Pues bien, ha habido, como ocurre, sin duda, agricultura y ganadería, como en el resto de la sociedad, una transformación en todo este periodo de siete años, de tal modo que se ha reducido el número de perceptores como consecuencia de la disminución de la ocupación en el sector primario, pero también de actividades de reconversión, de fusión y demás. Es decir, la percepción media en el año 2014 era de 6.331 euros, y la percepción media por solicitante en el año 2019 es de 8.482 euros, es decir, un crecimiento de un 6,8% anual. Y nuestra previsión es que, de acuerdo con las proyecciones que tenemos económicas y demográficas, esa tendencia continuará hasta el final de la década, con lo cual tendremos que hablar, no solo globalmente, de las cantidades, sino también de su aplicación al conjunto de nuestros agricultores y ganaderos. Algunos aspectos más técnicos, pero sin duda importantes, también políticamente, del Acuerdo Europeo, que me gustaría subrayar telegráficamente. 40% del conjunto de los fondos tienen que dedicarse a fines climáticos, de lucha contra el cambio climático o ambientales, lo cual yo creo que está perfectamente en línea con el Pacto Verde Europeo y con una estrategia que es una estrategia común de todos los sectores. También el desarrollo de la convergencia externa entre países miembros. Un elemento muy importante, el de el establecimiento del techo de las ayudas. Como ustedes saben, se había discutido de una cantidad entre 60.000 y 100.000 euros por perceptor anual. El Consejo Europeo ha decidido que esta cantidad sea de aplicación voluntaria por parte de los Estados miembros. Yo quiero adelantarles que dentro de un momento, en la conferencia sectorial, voy a proponerle a las comunidades autónomas que España aplique el límite de 100.000 euros por perceptor, teniendo en cuenta los costes salariales. Es decir, que podamos, lógicamente, modular ese techo en función del número de empleados que estén de alta en la Seguridad Social por parte de determinadas explotaciones. Otros dos elementos, y concluyo sobre este primer punto, en la reserva agrícola, que se sustancia en una cantidad de 450 millones de euros. Y, finalmente, el tema de la flexibilidad de fondos entre pilares, primer y segundo pilar, que, sin duda, será otro de los temas en el menú de discusión, ya sea hoy, ya sea en próximas reuniones con las comunidades autónomas. Segundo aspecto, ¿dónde estamos en la discusión europea? Se ha llegado un acuerdo financiero, se ha llegado un acuerdo presupuestario sobre los fondos. Ahora estamos en la discusión de los tres reglamentos que configuran la parte regulatoria de la nueva política agrícola común y también de la implementación de las dos estrategias, de la granja, la mesa y la estrategia de biodiversidad de la Unión Europea, con los objetivos incluidos en las mismas. Pues bien, tenemos previsto en el seno del Consejo, como ustedes saben, somos colegisladores Consejo y Parlamento Europeo, alcanzar una posición común, política, lo indicó así la presidencia alemana en la reunión que mantuve el lunes de esta semana, en el Consejo de Bruselas del lunes, alcanzarla en el mes de octubre. El Parlamento Europeo, en la segunda sesión plenaria que celebrará en el mes de octubre, también concluirá una posición política, con lo cual los trílogos, es nuestra previsión, se celebrarán a lo largo del otoño e invierno, con lo cual, al principio, creo, de 2021, se podrá haber alcanzado un acuerdo desde el punto de vista legislativo. Pero es que, además, en relación con la granja a la mesa, tenemos que adoptar en el seno del Consejo, para el mes de octubre, conclusiones políticas y también habrá que trasladar algunos de los objetivos cuantitativos señalados tanto ahí como en la estrategia de biodiversidad, en relación con las intervenciones. Concretamente, la Comisión Europea tiene previsto enviarnos a España recomendaciones para nuestro plan estratégico nacional en relación con estos objetivos, y, con carácter previo, mi equipo y yo mismo vamos a mantener un diálogo político y técnico con la Comisión a la hora de definir con esos elementos. Tercer aspecto, una vez todo esto ocurra, ¿cómo y cuándo se va a aplicar en España? Un elemento de, digamos, entre este segundo y el tercer eslabón. Está claro que ya se preveía, visto lo tardío de la adopción de esas perspectivas financieras y del Fondo de Recuperación, una entrada en vigor con un año de retraso de lo inicialmente previsto, es decir, en 2022 en lugar de 2021. España defendía esa posición con Francia y con la Comisión Europea, pero yo creo que la crisis del coronavirus ciertamente ha producido un retraso suplementario y en estos momentos, de acuerdo con el calendario que les acabo de ofrecer, está claro que la nueva PAC, desde el punto de vista regulatorio, no entrará en vigor sino el primero de enero de 2023. Por tanto, los años 21 y 22 serán años de transición, nuevos fondos, es decir, nuevo presupuesto, pero viejas reglas, las de la antigua PAC, que serán las que se aplicarán en el conjunto de la agricultura y ganadería de España. De todas formas, no renunciamos por parte de España la introducción de algunas medidas ya en los años 21 y 22 para no perder tiempo y, particularmente, como ustedes sin duda recordarán de anteriores comparecencias, lo relativo al artículo 167 de la Organización Común de Mercados Agrarios en relación con la capacidad de organización del sector, particularmente del aceite de oliva, en relación con la oferta, que creo que es un elemento fundamental y que está incluido en este momento con el criterio favorable del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión en el borrador de reglamento que, previsiblemente, se adoptará en el mes de octubre y publicará probablemente en el diario oficial finales de octubre y principios de noviembre. Bien, en tercera parte, los temas concretos que hoy van a ser objeto de discusión con las comunidades autónomas. Hemos hecho un menú muy claro, un menú europeo, con preguntas, respuestas, sometimos un cuestionario en el mes de abril, hemos recibido de las 17 comunidades autónomas 14 respuestas que nos sirven muy bien para ilustrar y para poder preparar la discusión. Los temas van a ser cinco, temas yo creo que de un gran interés. Me detengo un segundo, un pequeño paréntesis. Les parecerá que esta discusión es muy densa, muy larga, pero estamos hablando de cantidades de una inyección de 6.800 millones de euros anuales en la economía española. No hay sector que reciba un nivel de apoyo tan importante y, sin duda, merecido. Y en esta crisis lo ha demostrado claramente en relación, ciertamente, con el abastecimiento de alimentos y bebidas a todos los ciudadanos. Cinco temas. Primero, agricultor genuino. ¿Quién es el agricultor que debe percibir las ayudas de la política agrícola común? Como ustedes saben, y lo he dicho más de una ocasión, la agricultura profesional y familiar es el modelo de referencia de este Gobierno. Así lo sometí al Consejo de Ministros en noviembre del año 2018, cuando presenté la postura de España ante la reforma de la política agrícola común. Pues bien, les doy un dato estadístico que, sin duda, ilustra lo variado y lo diverso que es nuestro sector primario, es nuestra agricultura y ganadería. Del conjunto de los perceptores de la PAC, de todos aquellos que solicitan y obtienen las ayudas de la PAC, el 29% de sus ingresos proviene de la renta agraria y un 71% proviene de una renta no agraria. ¿Qué significa eso? Pues significa que tenemos una agricultura profesional, sin duda, muy importante, yo diría que con un nivel de ingresos muy altos en relación con el conjunto de los ingresos de agricultores y ganaderos, tenemos también una realidad de una agricultura profesional que no es a tiempo completo, que es a tiempo parcial en muchas partes de España y no por ello deja de ser una agricultura profesional y después nos encontramos efectivamente con la existencia de agricultores y ganaderos, de los cuales la actividad agraria o ganadera no es la actividad principal. Por eso, definir qué es un agricultor genuino, cuál es el agricultor al cual va destinado el grueso de la PAC, es un elemento fundamental para el reparto de las ayudas. Estamos trabajando en una horquilla que sometemos a las comunidades autónomas, que sitúa aproximadamente entre el 10 y el 50% de los ingresos totales de la persona o sociedad a que se refiere. Esa horquilla, en realidad, tiene un tramo medio, entre el 20 y el 30%, que me da la impresión puede constituir el elemento de referencia de un consenso entre las comunidades autónomas, leídos las aportaciones a los cuestionarios que sometimos a todas ellas. Bien, este va a ser un elemento fundamental porque el agricultor genuino no solo es el que percibe la ayuda básica a la renta, sino que también es elegible a los efectos de los ecoesquemas, es elegible a los efectos de los pagos asociados, incluyendo la ayuda al algodón o de la ayuda a las zonas con dificultades desde el punto de vista natural, con especial dificultades. Por ello, esa definición es un primer elemento en el cual tenemos que avanzar hoy. Segundo tema, muy importante, el régimen de pequeños agricultores. Si tenemos en cuenta la PAC actual 14-20, veremos que de los 700.000 perceptores tenemos más de 300.000 perceptores aproximadamente que perciben menos de 1.250 euros anuales, es decir, una cantidad muy pequeña. Yo creo que tenemos en esta nueva PAC, donde se modifica el PACO básico anterior, con respecto a lo que hoy es, porque encuadra la ayuda básica a la renta, tanto el pago básico como la condicionalidad verde, un modelo que nos permita alcanzar algo que es fundamental en España. Tenemos un medio rural, tenemos una España rural, en la cual hay producción agraria y ganadera que tiene un interés medioambiental y social, inclusive más importante que el valor económico que pueda tener esa producción. Por tanto, ¿cómo conseguir que ese medio rural, que nuestro medio rural, continúe en actividad, cómo apoyar a agricultores y ganaderos y cómo hacer de esa actividad una actividad que sea simple desde el punto de vista de la gestión de la administración pública y también desde el punto de vista del interesado? Por eso, desde el Ministerio, desde el Gobierno, vamos a proponer un régimen de pequeños agricultores a las comunidades autónomas que suponga aproximadamente, en un tamaño entre las 6 y las 10 hectáreas, un pago anual simplificado en torno a los 200 a 250 euros por hectárea, que signifique un mecanismo en el cual quien es perceptor de esas ayudas, que no es un agricultor genuino, pueda efectivamente, en un régimen simplificado, disponer de una cantidad que, como ustedes ven, se situaría entre los 2.000 y 2.500 euros. Eso nos permitiría, probablemente, alcanzar casi la mitad de los solicitantes actuales de la política agrícola común, lo cual facilitaría mucho a comunidades autónomas, a la Administración del Estado y, además, subrayo, constituiría un elemento muy importante para primar las externalidades, para primar los efectos medioambientales y sociales de la producción agraria por parte de muchos pequeños agricultores en España. ¿Significa eso que un agricultor genuino que tenga menos de 10 hectáreas no puede acogerse al régimen general, es decir, al régimen incluyendo los ecosquemas, ayuda social? No, al contrario, quien tenga menos de 10 hectáreas, evidentemente, puede, si es un agricultor a tiempo completo, si es un agricultor profesional, puede efectivamente acogerse al sistema y, por tanto, disponer de todas estas ayudas. Pero creo que de esa forma estamos afrontando un problema, una cuestión que es importante desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista ambiental. Tercer aspecto, la ayuda básica a la renta. La ayuda básica a la renta sustituye, como les decía hace un momento, en lo que se refería al anterior pago básico más la condicionalidad verde. El pago básico constituía aproximadamente el 56% del total de los pagos en el periodo anterior. Nosotros proponemos, en el documento que le ve al Consejo de Ministros en noviembre del 2018, ya hablábamos de una cifra en torno al 60% del conjunto de los pagos del primer pilar vinculados a la ayuda básica a la renta. Esa ayuda básica a la renta debe constituir un elemento muy importante, tanto para el agricultor genuino, como antes les decía, respecto de ese régimen de pequeños agricultores. Por tanto, vamos a ver cómo podemos verlo. Un elemento fundamental va a ser, porque la Comisión Europea va a dar una indicación sobre el importe mínimo de los ecosquemas a que me referiré después. Entonces, lógicamente, tenemos que ver qué parte constituye, evidentemente, la correspondiente a la ayuda básica a la renta, qué parte constituye la parte de los ecosquemas, qué parte es la de las ayudas asociadas más los programas específicos y, finalmente, la ayuda para la incorporación de jóvenes agricultores. Y continúo hablando de ayuda básica a la renta. Aquí hay un tema que va a ser un tema que hoy vamos a iniciar una discusión, pero que no va a ser un tema sencillo. Lo adelanto. El tema de la regionalización. Como saben ustedes, tenemos en este momento un número superior a 50 regiones en España desde el punto de vista de la percepción de las ayudas. La Comisión Europea nos ha insistido y, sin duda, tiene que aprobar el Plan Estrategio Nacional que debemos reducir ese número de regiones desde el punto de vista de la percepción de las ayudas, porque es un elemento de distorsión y tenemos que avanzar en la convergencia interna de la misma forma que hace un momento le refería el Consejo Europeo indicaba lo referente a la necesidad de progresar en la convergencia externa. Él supone que tenemos que modificar nuestros modelos de regeneración, disminuir de una forma muy significativa su número y aumentar y permíteme que utilice esta expresión genérica. La discusión tiene que progresar y me gustaría hacerla de forma abierta sin declaraciones previas por mi parte muy concretas desde el punto de vista de la equidad del reparto de las ayudas de la política agrícola común en las distintas regiones productivas. Por tanto, tendremos que ver cuáles son los umbrales pagos máximos pagos mínimos cuál es el número de regiones y otros temas. Y un elemento vinculado muy importante que es un elemento muy popular en los debates sobre la PAC, el tema de los derechos individuales. Creo que está claro y ya lo hemos comprobado en esta conferencia sectorial en reuniones anteriores en los últimos meses bajo mi presidencia que una mayoría de las comunidades autónomas están por la desaparición de estos derechos individuales vulgarmente denominados derechos históricos que en muchos casos no están asociados a una actividad productiva concreta en este momento que constituyen un lastre desde el punto de vista del funcionamiento transparente y competitivo de los mercados agrarios en particular de las transacciones alquiler y venta de tierra y de explotaciones y constituyen una gran dificultad y quiero subrayarlo porque para mí es uno de los elementos más perjudiciales para la incorporación de los jóvenes agricultores. No se puede especular con derechos que estaban vinculados a una producción que no existe y que ahora están vinculados a una producción que probablemente en algunos casos no necesita. Por tanto, tenemos que decidir cuándo lo hacemos en el marco de este periodo del 2021 al 2017. Cuarto tema, el techo de los 100.000 euros ya me he referido antes, el Consejo Europeo ha decidido que sea voluntaria su aplicación por el Estado de Miembros, yo voy a proponerle a las comunidades autónomas que efectivamente lo sea de aplicación en el conjunto de España, lo sea de aplicación con una modulación que iría aproximadamente por un importe de unos 18.000 euros por trabajador y año, donde deberíamos efectivamente configurar cuál será en este caso el techo digamos más elevado en función de este elemento empleo que yo creo que es muy importante desde todos los puntos de vista. Y quinto y último aspecto y no el menos importante, ecoesquemas y agricultura ecológica. Los ecoesquemas son una gran novedad de esta Política Agrícola Común. Política Agrícola Común que, como antes les decía, tiene que situar el conjunto, 40% del conjunto de sus fondos orientados en la lucha contra el cambio climático y también de preservación del suelo, del agua, del aire, de la biodiversidad y del paisaje. Por eso es fundamental que hagamos unos buenos ecoesquemas. Hicimos en Zafra hace algunos meses una reunión, ha habido dos reuniones a nivel europeo, una en Holanda, otra en España, para discutir con todos los Estados miembros los modelos. Y España es un país que por su inmensa riqueza natural, por su inmensa diversidad, yo diría que orográfica y también humana, pues tenemos efectivamente especiales condiciones para que ese catálogo, catálogo que será aprobado por parte de los Estados miembros y posteriormente por parte de la Comisión Europea y de aplicación voluntaria por parte de agricultores y ganaderos, pues muy interesante. Pongo algunos ejemplos. El pastoreo extensivo, la ganadería extensiva, ese es un modelo clásico que es tan importante para muchas partes de España. Estoy pensando también en la cobertura, la cubierta vegetal, estoy pensando también en las rotaciones de cultivo, digamos, con especial significación, o estoy pensando en los planes de reducción de productos fitosanitarios, de fertilizantes, de reducción del uso de antibióticos, de incremento de las superficies agrarias, pero para uso, digamos, no productivo y también de la agricultura ecológica. Agricultura ecológica, las comunicaciones de la Comisión sitúan en el 25% del conjunto de la superficie agraria útil, el objetivo para el año 2030. Yo creo que España estamos en perfectas condiciones de lograr ese objetivo. Estamos en el 9% en este momento, pero yo mismo, por ejemplo, para el sector del olivar he propuesto que en los próximos años de cara al 2030 tripliquemos la superficie ecológica. ¿Cómo lo hacemos? Y este es uno de los debates que tendremos en el curso del día de hoy. Como ustedes saben, con cargo al segundo pilar, y es un poco mi pensamiento, podríamos introducir todas las ayudas que pudieran, a nivel de comunidad autónoma, significar la transformación de una agricultura de una producción tradicional en una producción ecológica. Y después, sobre la base de los ecosquemas, sería un poco mi pensamiento, es lo que voy a poner sobre la mesa el día de hoy, el poder mantener la ayuda permanente que supone, sin duda, una necesidad, desde el punto de vista productivo superior, sin duda, en materia de costes como es la agricultura ecológica. Agricultura en la cual, como ustedes saben, tenemos la primera superficie y somos el primer productor de la Unión Europea, que es, sin duda, uno de los nichos de futuro dentro del mundo agroalimentario, en función, no diría, no solo de las opciones productivas, sino también de las opciones de consumo por parte de ciudadanos y ciudadanas. Es una agricultura que en Europa se denomina habitualmente orgánica. La Comisión Europea en este mandato, en estos cinco años, en esta legislatura, va a someter un nuevo reglamento de discusión sobre la definición del carácter de la agricultura ecológica y sus características y yo creo que España está muy posicionada, muy bien posicionada en este respecto. Bueno, este es un breve resumen de algunos de los temas que vamos a discutir hoy. Sin duda, verán ustedes que no acaba el esquema de todos los temas clave de la negociación de la PAC y de su aplicación en España. Mi intención es que reuniones como las de hoy, al menos tenemos que mantener dos más con las comunidades autónomas, una muy probablemente en el curso del próximo otoño y otra a principio del año que viene, donde fijaremos definitivamente el marco de aplicación en nuestro país de una política que es tan importante desde el punto de vista presupuestario, pero sobre todo quiero subrayarlo desde el punto de vista económico, social y desde el punto de vista ambiental. Estoy a su disposición. Buenos días, Belén Delgado de FEAGRO. Le quería preguntar porque ayer cuando salieron las… bueno, estos últimos días han hablado las organizaciones agrarias comparando con estas cifras, precios corrientes, precios constantes, aun tomando los corrientes, si nos fijamos en las cifras globales, no solo las de España, sí que se ve una disminución. Quizá falta explicar por qué a nivel global han caído esos fondos de la PAC. Y luego, la segunda pregunta sería, claro, si van a disminuir las ayudas directas a los agricultores, estamos contando con que va a haber una condicionalidad de las ayudas en el sentido de que a lo mejor no todos los proyectos que se destinan y se quieren aprobar, al final pasan en el filtro. Entonces, va a ser mucho más difícil para los agricultores obtener esas ayudas. Bueno, vamos a ver, en relación con la primera pregunta, yo me he estado refiriendo en todo momento a precios corrientes. Por cierto, he tenido, como tengo siempre, un diálogo regular y yo diría que francamente positivo y cercano con todas las organizaciones agrarias. Yo sé que han hecho un análisis como en el pasado en precios constantes, que es, como saben ustedes, una técnica estrictamente presupuestaria, que no se refiere a precios, sino a una técnica de cálculo estrictamente presupuestaria, lo ha hecho el COPACO-YECA y en todos los países miembros, incluido España, las organizaciones han reproducido ese esquema. Pero yo creo que no da una idea exacta de la realidad de lo que perciben agricultores y ganaderos. Y les diré más, y lo digo porque no solo he escuchado a las organizaciones, sino por parte del Partido Popular. Hemos utilizado exactamente la misma metodología que el Partido Popular utilizó, que el ministro entonces, Miguel Arias Cañete, utilizó en el año 2013. Con lo cual, la comparación es perfecta y nada se puede ocultar. Lo he escuchado en el Congreso de los Diputados en los últimos meses muchas veces. Nada por debajo de 47.500 millones de euros para este periodo. Objetivo logrado. Objetivo logrado. Y no porque lo haya pedido el PP, porque lo ha pedido los agricultores y ganaderos que lo merecen y las comunidades autónomas. Por tanto, desde ese punto de vista, objetivo conseguido, comparación en términos de precios corrientes, que es como funcionamos todos cuando vamos a una tienda a hacer una compra, pues no le pedimos los precios constantes del televisor de 2016 o de 2024, pagamos el precio del ticket. Esos son los precios corrientes, como cuando se perciben ayudas, salarios o pensiones. Para deshacer un malentendido. Lo otro es verdad que la Comisión Europea trabaja en términos de precios constantes porque se refiere a periodos muy amplios donde tiene en cuenta la inflación esperada del Banco Central Europeo del 2%. Fíjense ustedes, en este periodo la inflación está siendo del 0,6 y los cálculos presupuestarios son del 2% porque lo fija el tratado en relación con el objetivo de estabilidad de inflación del Banco Central, pero no tiene que ver. En definitiva, no hay que confundirse, repito las palabras que decía Arias Cañete en aquel momento, lo único que da una referencia exacta son los precios corrientes. Lo suscribo para que vean ustedes que aquí no hay ideología sino visión práctica de las cosas y efectivamente en esa prueba efectivamente hemos superado lo que teníamos previsto como he indicado al principio. Segundo, en relación con las ayudas de este periodo y esto es un tema que me plantea usted muy interesante que va incluso si me permite más allá de su pregunta por una razón muy sencilla. Cuando un agricultor o un ganadero o pida las ayudas en este periodo efectivamente las reglas van a ser totalmente diferentes y yo lo he dicho muchas veces pero hay quien no quiere enterarse quien no quiere enterarse que esta PAC es un cambio de 360 grados de la orientación de muchos aspectos de la antigua PAC y anteriores no solo desde el punto de vista de la arquitectura la existencia de unos planes acércicos nacionales sino en función de la definición de las ayudas que hagamos un análisis de base que ese análisis de base después lo transformemos en un análisis de oportunidades después en un análisis de necesidades y finalmente en la definición de las ayudas nunca se ha hecho. Nosotros hemos examinado por ejemplo en unas fichas concretas desarrollando el objetivo 2 si no me equivoco de la rentabilidad económica hasta 20 fichas sectoriales y subsectoriales sobre la rentabilidad siempre hemos dicho que la PAC era para ayudar al que lo necesitaba que estaba un poquito por debajo o un poquito por encima de lo largo de la rentabilidad la verdad es que lo decíamos pero la PAC no lo aplicaba ahora lo vamos a aplicar eso va a suponer más dificultad por eso proponemos un régimen de pequeños agricultores porque hay que diferenciar el agricultor genuino a tiempo total o parcial que es un agricultor profesional de aquel que efectivamente lleva a cabo una actividad agraria que es necesaria subrayo que es necesaria desde un punto de vista social, ambiental y económico pero que evidentemente no está ahí va a ser más complicado va a ser diferente pero un aviso un aviso y es una reunión con comunidades autónomas y muchos de ustedes me lo han escuchado ya la PAC no es un fondo de cooperación interterritorial la PAC es un fondo para ayudar es una política para ayudar a agricultores y ganaderos en relación con su actividad productiva que nadie piense que se trata de fijar un sobre y yo me llevo el sobre y hago lo que quiero con él no, en absoluto y quien pretenda estar ahí es que no ha entendido cuál es la lógica de esta PAC es que no es que no queramos es que es intelectual y técnicamente imposible hacerlo hay que definir por eso es tan importante esta discusión con las comunidades autónomas porque nos tenemos que poner de acuerdo en las reglas de aplicación y el resultado será el resultado de la aplicación de esas reglas ningún a priori aquí no hay decisiones políticas previas hay unos criterios y eso son de ahí viene la importancia de esta y las posteriores reuniones en relación con este tema ¿Más preguntas? Sí, José Luis Martín de Castilla La Mancha Media le quería preguntar al ministro por un tema concreto es una propuesta que va a hacer Castilla La Mancha sobre si hay previsto margen presupuestario para instalar ayudas al olivar de bajo rendimiento no sé si será posible con estos fondos que llegarán ahora gracias Sí, muchas gracias efectivamente como ustedes creo que me han escuchado ya cuando decir cuando presenté en este mismo salón de actos las 10 propuestas que desde el ministerio hemos llevado al sector del olivar a todos los actores organizaciones profesionales agrarias cooperativas comunidades autónomas industria en definitiva a todos los actores del sector había una serie de medidas en relación con la oferta es decir con la regulación de la oferta en relación con la demanda y como podíamos apoyarla en relación con la calidad y trazabilidad y en relación con la PAC en relación con la PAC ese tema que usted me plantea me parece fundamental porque estamos hablando de costes desde el punto de vista de producción de un kilo que puede ir entre el olivar intensivo o superintensivo entre 0,8 y un euro de media por kilo y los tres euros y medio a que se refiere el olivar tradicional y sobre todo el olivar tradicional en pendiente que es el caso sin duda más extremo desde el punto de vista de la dificultad del empleo de la mano de obra y de la recogida de la aceitura vamos a verlo y vamos a examinarlo muy de cerca yo creo que los ecoesquemas son un buen instrumento para apoyar esa orientación con la cual yo me siento personalmente de acuerdo y una segunda es la propuesta que no haré en la reunión de hoy porque no está incluida en el menú de los temas nos hemos dejado bastantes temas ayudas acopladas programas operativos todo el tema de desarrollo rural que tendrá que ser objeto de discusión en una jornada posterior similar a la de hoy pero ahí también vamos a discutir los programas específicos saben ustedes que hay un programa específico vino hay un programa específico frutas y hortalizas y yo voy a proponer que abordemos y creemos un tercer programa específico relativo al olivar con una especial incidencia en todo lo que se refiere al olivar tradicional que es evidente que es un olivar que tiene un contenido social desde el punto de vista del empleo sector son 32 millones de jornales anuales en el conjunto de España desde el punto de vista ambiental como cultivo leñoso muy importante pero que en cambio tiene unos costes de competencia de competitividad perdón muy importantes en relación con sus costes de producción muchas gracias 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 por ver el video.